Un taxista en Buenaventura fue asaltado. Un rato más tarde emprendió la búsqueda de los delincuentes en compañía de más de 20 colegas. En efecto, hallaron a los delincuentes que estaban ubicados en una residencia del barrio Villavista, en la zona continental de la ciudad. La policía los capturó y los llevó a la fiscalía, pero fueron dejados en libertad los delincuentes porque no había pruebas en su contra. Luego de ser asaltado por tres hombres a mano armada, un taxista, a quien lo despojaron de dinero en efectivo, lo mismo que a su esposa y a una pasajera, junto con cerca de 20 colegas más, seguidos de la policía, iniciaron la persecución de los ladrones desde el Sena hasta el barrio Villavista. Los mismos taxistas reaccionan, ya después en conjunto con la policía, son encontrados los tres sujetos, recuperan la plata. Luego de ubicarlos en una vivienda abandonada, los taxistas golpearon a los hombres y la policía los rescató y los llevó a la fiscalía, pero allí fueron dejados en libertad. La fiscalía determina que, como fue un tiempo después de los hechos, no hubo la persecución como tal, entonces, o sea, en el momento de los hechos, entonces no determinó la fragancia. Los hombres fueron dejados en libertad, pero la policía reveló que estará pendiente de sus pasos.